Hay tanto que nos une y nos disuelve y tanto que nos llama retirándose, que sentarse a la sombra de la dicha es resignarse a mínimas esperas. Son palabras del poeta y sacerdote Manuel Ponce. Hay tanto que nos une y nos disuelve y tanto que nos llama retirándose, que sentarse a la sombra de la dicha es resignarse a mínimas entregas. Bienvenidos, esto es La Dichosa Palabra. Bueno, el verdadero castigo del mentiroso no es que a la larga nadie le crea, sino que él no le cree a nadie. George Bernard Shaw. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues mi maestro de portugués, que es este joven que tradujo, Domingo Carvalho a Neruda, me dio a entender que el portugués y el español son como transparentes. El portugués es como papel cebolla en relación con el español y lo voy a demostrar en estos momentos leyendo el primer verso que ustedes ya conocen de los 20 poemas de amor de Pablito Neruda. Puedo suscribiros versos más tristes esta noche. ¿A poco no les suena? Bienvenidos a La Dichosa. No vale, me jame muy difícil este momento, pero también voy a empezar con Pablo Neruda, sin ponernos de acuerdo. Amo las cosas loca, locamente, me gustan las tenazas, las tijeras, adoro las tazas, las argollas, las soperas, sin hablar, por supuesto, del sombrero. Amo todas las cosas, no solo las supremas, sino las infinitamente chicas. El ledal, las espuelas, los platos, los floreros, ¡ay, alma mía! Hermoso es el planeta, lleno de pipas por la mano conducidas en el humo, de llaves, de saleros, en fin, todo lo que se hizo por la mano del hombre, toda cosa, las curvas del zapato, el tejido, el nuevo nacimiento del oro sin la sangre, los anteojos, los clavos, las escobas, los relojes, las brújulas, las monedas, la suave suavidad de las sillas. ¡Ay, cuántas cosas puras ha construido el hombre! De lana, de madera, de cristal, de cordeles, mesas maravillosas, navíos, escaleras. Amo todas las cosas, no porque sean ardientes o fragantes, sino porque no sé, porque este océano es el tuyo, es el mío. Los botones, las ruedas, los pequeños tesoros olvidados, los abanicos en cuyos plumajes desvaneció el amor sus azares, las copas, los cuchillos, las tijeras, todo tienen el mango en el contorno, la huella de unos dedos, de una remota mano perdida en lo más olvidado del olvido. Esta es la Oda a las Cosas de Pablo Neruda, que es uno de los textos que forman esa exposición de objetos y literatura que estuvo expuesto en el modo 2022, creo que ya no está ahí, pero era una curaduría y una exposición magnífica de Luis Rodríguez. Y es una de esas demostraciones de que hasta los objetos más comunes se pueden convertir en textos sublimes. Y es que el secreto, la magia, están las palabras y en cómo las usamos ya las acomodamos. Y eso es precisamente lo que tratamos aquí de contarles cada sábado, cada programa. Y eso es lo que esperamos que hoy también surja, que sea una noche mágica. Buenas noches, yo soy Laura García. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos, antes que nada, con una pregunta que formulamos cuando este programa era apenas un neonato, ni siquiera había nacido. Y ya estábamos preguntando esto futurísticamente. Aparte de la edad, ¿qué dirías tú que hace a una persona ser verdaderamente adulta? ¡Qué difícil! Y échenle creatividad. Échenle creatividad, échenle creatividad. Nosotros vamos a empezar con preguntas de nuestro culto público como esta, que nos hace formular don Julio de Álvarez. Hablen del arquitecto Vitruvio. Es una orden. Hablen, ahora. Hablen, claro, imperativo. Sí, imperativo. Bueno, pues yo creo que cualquier arquitecto europeo y occidental, desde el siglo, fines del siglo XV, hasta la generación de mis padres, pues casi se tiraría al piso en el momento que escuchan la palabra Vitruvio, Marco Vitruvio, Polión. ¿Pero realmente leían su libro? ¿O nada más era dorado como una figura? Es pregunta. No, yo, bueno, yo... Recientemente, obviamente, en el siglo XV... Ah, no, ahorita, ahorita, ahorita... Sí. No lo leen. Ok. Perdón por los... No, está bien. Perdón por la figura. No digo, perdón por mis alumnos y todo, pero ahorita yo creo que no lo leen, ¿eh? No, sí lo citan y leen fragmentos. Saben quién es, pero no lo... Sí, no, no, sí, sí. No, todos los muchachos de la Facultad de Arquitectura de cualquiera de las licenciaturas saben quién es Vitruvio. Sí, pues sí. Pero yo no creo que lo lean. Mis padres sí lo leyeron. Yo lo tengo en la casa. Y lo que es interesante es que mi abuelo, que era ingeniero hidráulico, también lo leía. Claro. Y lo leyó y lo citaba. Claro, claro. Podríamos decir que... Porque también habla de ingeniería. No, habla... Tratados de arquitectura. Tratados de arquitectura. Se llaman los 10 libros de arquitectura, ¿no? Pero realmente el libro, digamos, en la edición en español es así, ¿no? O sea, decimos 10 libros, pues son como 10 capítulos realmente, ¿no? Ahora, Vitruvio realmente es un caso extraordinario, ¿no? Es realmente un caso extraordinario, diario de influencia en un campo de, digamos, de hacer humano, ¿no? En un campo de hacer humano. Porque creo que Vitruvio, una de las cosas se dice siempre arquitecto, pero realmente la arquitectura, que me perdonen, pero la ingeniería civil, la ingeniería hidráulica, algo de sociología también, algo de, por supuesto, urbanismo, urbanismo, estructuras, geografía, ¿no? Todo eso era Vitruvio. Era realmente, era parte de lo mismo. O sea, Vitruvio no veía el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, la ingeniería militar, como cosas diferentes. Tampoco era tan complejo como lo es ahora, también hay que decir. Claro, no era tan complejo, pero de cualquier manera era bastante sofisticado. Yo sí he tenido que consultar el libro. No les diré que si me acuerdo haberlo leído completo, pero creo que sí lo he leído la mayor parte, ¿no? Y realmente habla de miles de cosas. Por ejemplo, habla también de, muy importante, de la inclinación de los rayos solares y el estudio de los relojes de sol. Habla, por ejemplo, de las mezclas, cosa que no necesariamente todos los arquitectos saben, de las mezclas, de cómo se hacen los minerales, de qué minas y de qué zonas de Europa y del Mediterráneo provienen ciertas piedras. ¿De qué siglo estamos hablando? Primero Andrés. Vitruvio fue el asesor de guerra, de ingeniería militar de Julio César. Aunque no directamente con él, sino a través de un... Él tenía un jefe. Sí, él tenía un jefe, pero digamos, él era el encargado de todos los aparatos militares de las últimas campañas de Julio César. De hecho, Julio César le dio una pensión vitalicia y cuando Julio César murió, él no trabajó mucho tiempo para Marco Antonio, pero sí trabajó para el emperador Augusto. Él murió como en el año 14 a.C., más o menos, pero tuvo una vida larga, nunca fue un arquitecto famoso, sabemos que hizo mucha obra, sobre todo hizo cosas pequeñas y hizo cuestiones ingenieriles, y acueductos y todo. Hay una basílica, hay una basílica que se conserva seguro de él, también hay un arco que se conserva, que también lo proyectó él y conservamos el nombre de muchos arquitectos de la época, pero es el único tratadista de la arquitectura que teorizó, organizó el pensamiento y le pensó a todas las interrelaciones humanas que implicaban la arquitectura. Y que después fue retomado en el Renacimiento, como mencionaste, su influencia volvió a ser muy grande a partir del Renacimiento. De una manera verdaderamente impresionante, casi yo diría que no hay arquitecto, no hay arquitecto occidental. El Vitruvio se descubre, porque mucha gente hoy dice que en la Edad Media, en la Edad Media nadie lo conocía, o sea, está perdido. Es más, no había ni arquitectura, bien, estaba basada en Vitruvio, en 1411, si mal no recuerdo, descubren un manuscrito de Vitruvio y inmediatamente uno de los primeros es Alberti, Alberti hace un comentario alrededor de 1430 de él, de Vitruvio, pero cuando viene la imprenta se hace una edición en 1480 y tanto se hace una edición de Vitruvio y es la primera edición y a partir de esos 11 se empiezan a hacer ediciones en latín y luego en lengua vulgar, en lenguas vulgares. Entonces, podríamos decir no hay arquitecto Palladio, Scamosi, Viñola, todos son italianos. Todos italianos, todos los citan y no tenía ilustraciones el Vitruvio. Ahorita el Vitruvio trae ilustraciones que el primero que hizo ilustraciones fue Giovanni Giocondo que le hizo ilustraciones al Vitruvio y se las imaginó, o sea, se las imaginó. Incluso los órdenes por ejemplo, todo arquitecto, yo me acuerdo de niño que mi padre me decía no, 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 los tres órdenes de la arquitectura, ¿no? Dórico, Jónico y Corintio. Eso no era una convención en la época de Vitruvio. Él lo estableció, digamos, él lo clasificó así y lo ordenó de esa manera. Hay un término que me gusta que es tratado, es decir, un tratado es como un compendio de, como le llaman luego, el estado del arte, es decir, cómo andamos en esto. Eso es muy importante, Eduardo, porque en realidad Vitruvio lo que hizo fue cómo estaba la arquitectura hasta su momento, pero paradójicamente, Germán me corregirá si me estoy equivocando, él escribe justo antes de las novedades propiamente de la arquitectura romana, es decir, escribe antes de que los romanos empiecen a hacer estructuras circulares, escribe antes del panteón, él se está refiriendo más bien a la arquitectura clásica griega, ¿no? Antes de la colonia Roma. Sí, 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 claro. Es más, lo que dices que es totalmente correcto es que en la época de Vitruvio, que muchos arquitectos ni siquiera lo saben, muchos arquitectos que estudian y leen a Vitruvio, es que la mayor parte de Roma era de madera y de adobe en la época de Vitruvio. Y él, ahora que hablabas de las columnas que fue un estudioso totalmente de los soportes y ahora ya puesto que este programa habla de palabras, también dio mucho vocabulario respecto a las columnas. Los telamones, por ejemplo, es algo que citan, que se saca de uno de sus tratados. ¿Los qué? Telamones son estas figuras humanas masculinas, como las cariátides que son más conocidas, las femeninas o atlantes, también se suelen llamar masculinas. A los cristianos. Eso es un término, el telamón, que lo sacaron o lo citan las fuentes de etimología del tratado de Vitruvio, porque él lo tomó del riego, por supuesto, pero digamos que él fue el que asentó también ese vocabulario para denominar a estas figuras. Y él fundamentalmente cita a los griegos, él fundamentalmente cita a los griegos para trasladarlo a toda la construcción. Ahora, es muy interesante también que Vitruvio, la preocupación que tenía Vitruvio también era de que no deberían ser especialistas los arquitectos o lo que él llamaba arquitectos, que de hecho el término arquitecto quiere decir el que arma y entreteje, o sea, no era el sentido que ahora le dan. Pero mi abuelo incluso decía, acuérdate lo que decía Vitruvio, cuáles son las características de toda construcción, belleza, firmeza y eficacia y utilidad. Estaría muy bueno que eso se denuncia. Exacto. Primero la estabilidad, que no se te caiga, después la utilidad, que se haga y la belleza. Y la belleza, eso lo decían todos los arquitectos. Y esos tres principios siguen siendo importantes. Claro, es más, así lo conciben todos los arquitectos. Que no se caiga, que sea útil y que no sea feo, que sea lo más bonito posible. Bueno, vámonos con la dichosa palabra que ya nos están aquí. apresurando. Dichosa palabra de esta noche. Recipiente en que se guardan los restos de un santo. Cajita donde se conservan uno o más objetos que pertenecían a una persona muy querida. La respuesta es uno de esos objetos que amaba Pablo Neruda, seguramente. Ah, mira. ¿Qué tenemos? Tenemos para ustedes esta novela de Raya. Iba yo a decir novelita, pero no está tan chiquita. De Raya Andrews, nuestro pacto. Es un obsequio editorial océano para ustedes. Y tenemos también Honor y Vergüenza. Ah, qué bueno. Más Honor y Vergüenza, etcétera. Honor y Vergüenza, Honor y Vergüenza, historias de un pasado remoto y cercano, coordinado por Pilar Gonzalvo del Colegio de México. Ella que siempre ha hecho historias de la vida cotidiana. Y de Grupo Planeta tenemos esta chulada. Son ya 28 años los que tenemos esta redacción sin dolor, ya todo un clásico, una referencia, de Sandro Cohen, que es una de esas personas que no logró superar la pandemia. Y sacaron esta biblioteca, Sandro Cohen, con esta séptima edición y una edición chulísima de este libro, que es ahora sí que un tratado para saber escribir. Así que si ustedes tienen problema con la coma vocativa, con los tiempos verbales, con la sintaxis, aquí pueden ustedes, si son profesores, docentes, si les tocó escribir algo, si son estudiantes, este es el libro o referencia y Sandro Cohen nos dejó un legado impresionante literario. Bien, haremos una interrupción sin dolor y volvemos aquí a la dichosa palabra. Hola, ¿qué tal amigos de La Dichosa Palabra? Soy José Bernal, fundador de la editorial mexicana Editorial Gato Blanco y autor de cuatro libros. El arte del fútbol fue mi primer libro, un libro infográfico sobre fútbol y su relación con el arte, el libro infantil Por poco me llamo Iniesta, un libro también futbolero. Mi primera novela va a ser Los Bailar, un thriller político que se publicó en 2019 y mi más reciente novela El cine de Caín, una novela que habla sobre un fratricidio que se da en un pueblo, la lucha entre dos hermanos que retoman el arquetipo bíblico de Caín y Abel y luchan por la herencia de una organización criminal en un pueblo que trafica ganado, trafica reces traídas desde Guatemala. Sobre la pileta metálica veo desfilar una por una las reces. La cadena que la sostiene parece no inmutarse con su peso. Me sorprende la rectitud de sus patas, estiradas como si desearan tocar el piso acuoso de la sangre derramada o como si quisieran escapar del inexorable destino. La pileta está manchada borbotones. Es una escena dura de mirar pero me repito para mí mismo que debo tener carácter, que debo tener huevos. Una voz lejana, impersonal, me indica que atrás hemos dejado el cajón de noqueo. Pregunto si los animales que ingresan ahí saben que están dando sus últimos respiros, que están a punto de morir. La voz me contesta que no, que no saben, que las bestias no saben qué es la muerte, que no lo pueden entender. Volvemos al pasillo de la interminable pileta. Pregunto por qué se contonean si se supone que están inconscientes. No escucho respuesta y mis pasos son interrumpidos por un hombre que se me atraviesa y se para frente a la vaca musculosa más cercana, la que tiembla y se estira mucho. Sin más, le mete un tajo en el cuello. Al principio parece que el corte se traba, pero rápidamente, con un movimiento hábil de muñeca, sigue surcando la carne. Un impresionante hervor de sangre emana del interior del cuerpo. El choro rebota por las paredes diagonales de la pileta con furia. El animal hace un ruido extraño que suena a queja contenida de corto aliento. Me repito que debo mostrar agallas, que debo mostrar huevos. Nos pregunta Hugo Valpad, tengo la duda de por qué la palabra cuelga se usaba antes para referirse a un obsequio. Es buena esa porque es verdad que incluso el diccionario pone que está en desuso y aún así lo mantiene. Es como una especie de reliquia que tienen ellos ahí por esa cuestión de romanticismo a veces, de nostalgia o por mantener esa acepción de colgar que aparece también en desuso como regalar una alhaja, el diccionario de la Academia dice una alhaja a alguien por su santo o su cumpleaños. Si te regalan lo que sea una alhaja en otro momento ¿Pero será porque te ponen te cuelgan algo? Sí. Un collar. De hecho hay un filólogo venezolano que se llama Rosenblatt que ha hecho muchos estudios del vocabulario del antiguo castellano en Venezuela y yo creo que este uso se da mucho en México en Venezuela incluso en Colombia lo sitúa mucho de este colgar como regalar agasajar a alguien antiguamente era en víspera de su cumpleaños o sea no era el mismo día no sé por qué esa diferencia y no sé por qué ese brinco de días te lo regalaban el día anterior y la idea era que te regalaban una laja porque era como un collar una cadena de oro o una joya que pendía que colgaba de una cinta entonces por eso se le decía cuelga cuelga es la acción de colgar y es el sustantivo femenino que le corresponde a ese verbo pero aparece como coloquialismo como un regalo y sin embargo en el verbo colgar aparece como un uso antiguo y ya pues no se usa de hecho María Moliner dice también María Moliner dice que es un regalo o fineza que será alguien me parece muy bonito todas estas terminologías que acompañan este término porque como es antiguo pues utilizan como terminología muy antigua pero María Moliner dice que ya no se usa yo creo que si se usa sobre todo con la gente mayor en varios territorios quizás es un poco un cultismo no sé porque pues si colgar tiene bueno pues colgar el teléfono colgar una prenda de vestir colgar un cuadro colgar por ejemplo es de esos verbos que han revivido ahora gracias a la informática y a las nuevas tecnologías cuando cuelgas algo es porque lo estás publicando y sin embargo cuando se convierte en pronominal cuando algo se cuelga es porque se bloquea es chistoso ese cambio como de registro ahí también también se habla de las personas que son unos colgados unos colgados que significa que llegan tarde que llegan tarde muy colgado por ejemplo cuando uno le se cuelga el teléfono no es porque lo cuelgue sino porque está hablando mucho y se tarda mucho o cuando alguien está colgado de algo es porque está dependiente sobre todo si dice mucho con las drogas por ejemplo ahora indudablemente es un arcaísmo porque lo usaba mi mamá bueno pero tu era muy moderna que descansen ambos mi abuelo mi abuelo mi mamá con tu abuelo y todo el rollo 28 años murió y mi abuelo hasta el último día de su vida decía ya te dieron tu cuelga el día de tu cumpleaños ya te dieron tu cuelga y había gente que se colgaba con la cuelga y entonces ya no lo daba puntual yo digo que son de esos términos que como ya no se regalaba una cadena por tu cumpleaños se deja de utilizar pero yo creo que cuelga si se extendió en el uso en el tiempo a pesar de que fuera que te regalaran un libro por tu cumpleaños se hacía cuelga pero es verdad que tenía que ver más con una cuestión de joyas yo no sé si se le diría cuelga a nosotros como niños nos preguntaban mis abuelitos nos decían y cuál fue su cuelga o sea tu regalo o sea un coche o sea cualquier cosa ya no refiriéndose a algo que vendía ya no refiriéndose a algo que vendía que eso pasa también con remojo si te fijas cuando estrenas un coche o lo que estrenes que te dicen hay que darle el remojo hay que remojar también tiene que ver con eso porque era como el brindis que se hacía antiguamente cuando te estabas estrenando algo pues uno brindaba y se supone que lo hacías con tanto entusiasmo que salpicaba entonces no yo me refería de niño cuando yo era niño digamos si me regalaban un coche una bicicleta mi abuelo me decía ay esa es tu cuelga y me refiriéndose a la bicicleta o sea no tenía nada que ver con ahora colgar tiene una etimología curiosa que viene de colocare en latín y tiene en la raíz lugar locare ese lugar y ese co le da esta idea de algo que depende de otro porque encaja porque se queda pendido y por eso también esta idea de que cuelga de que pende de que queda ahí como sostenido aunque porque se encaja no sé muy bien esa idea porque de hecho en otros idiomas yo me sé el del catalán por ejemplo tiene mucho que ver con acostarse el colgar ese colocare en latín este derivó en o en coucher por ejemplo que tiene que ver mucho con catalán también el secoucher en francés es acostarse y viene de ahí también y era esta esta forma de colocarse de situarse algo pero ajustándose a algo en este caso era pues ahora sí que a la cama al lugar donde uno se recostaba para dormirse y esa terminología lo da el prefijo co yo creo que también por ejemplo se puede se decía oye ya te colgaron esa historia o sea que no era tuya y te colgaron esa historia lo que tú decías te la o colgar una actividad es cuando la estás dejando abandonada que se dice mucho colgar los tenis ya es como el final del final en la guerra cristera había muchos colgados en las carreteras sí pero se hiciera depender bueno también estaban colgados ahí estaban estependidos pero sí yo desde luego no no sé eran palabras que aparecían mucho en la literatura y en las poesías de Quevedo de Lope de Vega o sea en ese sentido sí es importante que el diccionario de la academia o algún diccionario conserve esas palabras que aunque estén en desuso aparecen en esa literatura claro para poder leer sobre todo a los clásicos o sea si tú quieres leer a Lope de Vega o a Cervantes pues tienen que estar esas palabras definidas en un diccionario de nuestra lengua por lo menos el normativo ya el de uso y el moderno sí claro son cosas distintas pero tiene que haber o sea en español es importante que contemos con un diccionario que nos permita leer a nuestros clásicos porque si no se nos vuelven inaccesibles colgados en internet y que ya no ocupan espacio porque una limitante para saber cuántas palabras se metían en un diccionario era la cantidad de papel que había que imprimir porque uno no puede hacer una enciclopedia de diez tomos era pues es impráctico y también es muy caro imprimir tanto papel lo que más cuesta en un libro es el papel que se usa para hacerlo y ahora que ya está todo virtual y que ya da igual si es una capacidad de una memoria pero digamos que ya no es costoso te da igual tener diez mil palabras que cien mil yo creo que va a haber todavía más resistencia a eliminar estos términos porque a nadie le molesta que esté ahí si tú lo quieres buscar búscalo pero si no como dice Pablo yo creo que en la novela de la revolución seguro muchos personajes deben de decir cuelga seguramente bueno es que a veces muchos arcaísmos se conservan más en los lugares que están menos aislados es decir se conservan más en los lugares que están más aislados que han permanecido menos en contacto sobre todo porque la principal fuerza de reforma de una lengua son los jóvenes juntos eso que pasa con el islandés el islandés se dice que está congelado en el tiempo y casi no ha evolucionado nunca mejor porque no había universidades no había donde se juntaran los jóvenes no había grandes centros urbanos no había universidades entonces los jóvenes islandeses no estaban jugando con la lengua para inventarle nuevos usos neologismos y eso congeló al islandés el islandés es una lengua realmente claro y además un islandés de hoy sigue leyendo sin problema un islandés cualquiera de hoy sigue leyendo sin problema las sagas islandesas que tanto le gustan y la falta de traducciones también sí, bueno claro ahí los congelan los congela por el frío también están congelados por el frío pero es que nosotros nos cuesta trabajo leer el mío Cid a un islandés de hoy no le cuesta trabajo leer las sagas que son más viejas que el mío Cid es impresionante saludos a todos los islandeses por Borges por Borges que quiso aprender islandés justamente bueno nuestra hechosa palabra el día de hoy recipiente en que se guardan los restos de un santo cajita donde se conservan uno o más objetos que pertenecen a una persona muy querida y tenemos Eduardo tenemos de San Julio Cortázar La Vuelta al Día en 80 mundos una nueva edición en dos tomos cortesía de siglo XXI y de Zitli tenemos un libro bastante curioso La curiosidad iluminó al gato de Ernesto Colavita que es un investigador un académico un escritor y un físico de la UNAM que es maestro en ciencias y que es autor de muchos libros de texto como divulgador y con ilustraciones de Patricio Veteo que es un ilustrador y un diseñador que todos conocemos mucho por todos sus trabajos y habla un poco de cómo incide la luz en las cosas cómo las vemos diferentes cómo la sombra y la luz tienen que ir de la mano y cómo nos puede hacer cambiar la perspectiva de las cosas a partir de la luz que reciben y también tenemos ejemplares de la identidad múltiple de Luis Villoro una edición coordinada por Guillermo Hurtado y Juan Villoro publicada por el Colegio Nacional venerable institución que está cumpliendo años qué bueno que contamos con una institución como el Colegio Nacional que sigue editando buenos libros señores bueno pues vamos a vamos a un corte y ahora regresamos bueno pues aquí seguimos estamos muy contentos porque vemos sin ver que ustedes también siguen con nosotros el que no siga con nosotros entonces ni se sienta interpelado no se ponga el saco porque ni cuenta se está dando de esto pero los que sí están ya están eso está muy bueno qué bonito tu entrada son cosas que uno piensa que le brotan le brotan a uno nos pregunta Germán Valencia Eugenio no los imperativamente preguntan hablen sobre los valores órale creo que todos podemos decir muchas cosas ahí los valores antes que nada bueno pues la propia palabra valor lo valioso viene del latín valere que significaba ser fuerte entonces los valores son las fortalezas lo deseable lo preferible y esta idea de la fortaleza a mí me parece muy importante porque a veces se nos olvida lo importante que es ahora históricamente digamos esta discusión de los valores como se entiende hoy la educación de valores y toda esta cosa es relativamente reciente es como del 19 para acá los antiguos no usaban mucho esta discusión de los valores hablaban antes que nada de las virtudes las virtudes que como lo hemos dicho aquí ya muchas veces tiene que ver con lo viril con la raíz vir que significa virilidad virilidad con la virilidad que de alguna forma también tiene que ver con la fuerza se refiere a eso y fueron quizá los estoicos los primeros en hablar de valores como de cualquier cosa que sea una contribución a la vida conforme a la razón así decían poéticamente creo yo incluso Cicerón hablaba de eso de las contribuciones a la vida conforme a la razón o a veces conforme a la naturaleza conforme a un cierto orden deseable entonces valor es lo deseable y valor obviamente antes que nada pues tiene que ver también con con la valentía con tener valor y es una virtud o un valor que muchas veces cuando se habla de los valores se nos olvida mencionar al más importante y al más implícito que es la valentía que es digamos como la audacia la virtud de arranque la posibilidad de emprender que se dice el coraje también el coraje exactamente lo que Borges llamaría coraje 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 y curiosamente en nuestras lenguas siempre tiene o en nuestras culturas porque hay lenguas donde no lo tiene en nuestra cultura siempre está teñido como de un peligro coraje también tiene una acepción negativa ira pero muchas veces la valentía o la osadía también tiene una connotación negativa como que es muy fácil pasarnos de valientes en nuestra cultura hay culturas donde no te puedes pasar de valiente por ejemplo en polaco dicen que no hay ninguna acepción negativa junto a la valentía que la valentía tiene una cosa muy singular según algunos antropólogos es de verdad la única virtud que en todas las culturas es apreciable en todas las culturas se prefiere la valentía que la cobardía pero hay culturas donde si hemos como introyectado la idea de que la valentía también tiene grandes peligros de que puede pasarse uno de las rayas y claro que es lo que quieres en tu grupo que haya valientes que te defiendan pero pues también ese es el peligro para el propio grupo el antónimo podría ser prudencia un antónimo que no está valorado en términos peyorativos negativos es decir valentía y cobardía son demasiado antónimos en cambio prudencia es algo muy bueno bueno esa es la idea de Aristóteles mucho de que en realidad uno tiene que entrar como un justo medio de que hay un extremo que sería en este caso la osadía imprudente no me acuerdo cuál es la palabra temerario la temeridad es la palabra con la que traducen Aristóteles la temeridad en un extremo y la cobardía en otro y la valentía sería ese justo medio oye Pablo cuando pasó esta valentía este valor a pasar a denominarse por ejemplo se me ocurren ahora los valores en los libros de texto cuando dicen o la educación educar en valores que tiene que ver con ser buen ciudadano ser amable ser cortés ser bla 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 porque eso no tiene que ver con la valentía eso es muy bueno insisto eso tiene que ver con los en primer lugar tiene que ver con los filósofos alemanes del siglo XIX cuando empieza a pensarse en esto ahora ahí los valores pasan a ser digamos como cualidades no sustantivos no objetos sino cualidades pero es como una trasladación de la y se empieza a denominar a muchas cualidades diferentes dentro del que ya son todos valores por ejemplo la solidaridad que viene de lo sólido solidaridad viene de soldado soldado también tiene que ver con eso que tiene que ver con la solidez nosotros llamamos la unión hacia la fuerza era como un dicho muy viejo pero tiene que ver eso es la solidaridad esa capacidad de trabajar en conjunto con los demás que te vuelve sólido que te da una fortaleza o no sé el respeto a mí otro de los valores que suelen citarse mucho que es muy bonito porque el respeto tiene que ver con una raíz que una y otra vez viene a este programa la raíz especa que tiene que ver con espejo con mirar con observar tú una vez mencionaste un valor que es la nobleza la nobleza no es la coronación del rey y esas cosas es también una actitud puede ser lo fue para desambiguar el asunto si los nobles eran los nobles pero una persona noble puede ser muy plebeya y muy noble es lo que Rob Rimen habla de la nobleza de espíritu yo recomiendo siempre un 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 breviario del fondo de cultura que que dice que son los valores de Riccieri Frondizi todavía está ahí en circulación porque cuando la gente lo ve dice bueno yo para qué quiero saber esto pero son los valores que además el término valor es una cuestión amplísima si vas al diccionario la definición encuentras el valor de la actividad el valor la actividad el valor en Marx claro pero estamos hablando de valores económicos si incluso en Adam Smith ya habla del valor de uso y el valor de cambio de hecho en el siglo XIX los filósofos lo importan de la economía ese término ese sentido de valor lo traen de la economía irónicamente me estoy acordando de este uso cuando dices ay que valor venir así vestido hoy cuando dices ay que valor venir vestido así hoy ese no tiene que ver con la valentía sí pero eso irónicamente es como de cómo te atreviste pero es que sí tiene que ver con la valentía en el sentido de atrevimiento es nada más que en un sentido irónico en ese contexto esa diferencia entre valor que ahorita decíamos de Adam Smith y que empieza de la economía como decías tú es que es el valor de lo que puede ser intercambiado en cambio los que estabas hablando tú son los valores que no se pueden intercambiar la bolsa de valores en filosofía se llama axiología teoría de los valores que tiene que ver con los valores intrínsecos y los valores extrínsecos hay cosas que hacemos porque tienen un valor intrínseco porque las queremos hacer y hay cosas que hacemos porque tienen un valor extrínseco porque nos sirven para algo y hay un coloquialismo que dice ay es que no me valoras pero si es cierto es decir no me está hay otro coloquialismo muy extraño que es ya valió ya valió o sea que ese valor ya pertenece al pasado ya se quedó atrás ya dejó de valer ya no vale ya valió significa ya pasó es tristísimo perder justo el valor o como decían los de la reforma ya Valentín Gómez Farías sí 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 puede decir puede decir alguien que se murió ya valió ya valió pues sí ya su valentía otro valor que está muy de moda es la empatía ¿la qué? la empatía ¿no lo han oído? la empatía sí seguro se hace muchísimo que es curioso porque etimológicamente no hace sentido los griegos sí usaban la palabra empatía con esta raíz en y patos que significa pues padecimiento sufrimiento etcétera y era eso era algo que traías dentro ese era el sufrimiento el padecimiento incluso en los médicos griegos era la enfermedad empatía era la enfermedad pero cuando otra vez modernamente y eso creo que es hasta el siglo XX cuando empieza a ponerse de moda esta idea que ya está en Adam Smith en la subteoría de los sentimientos morales por cierto de que hay hay que tener esa especie de solidaridad de capacidad de ponernos en los pies de otros eso que es algo que no se siente que es más como objetivo más consciente por ejemplo la empatía no está en el diccionario de sentimientos de Marina porque no es un sentimiento es una consciencia es algo mental la empatía tiene que ver con un razonamiento de ser capaz de ponerte en los pies de otros de manera inteligente no sensible y la palabra realmente que debíamos usar es simpatía pero simpatía ya estaba ocupada por el sentido específico que le damos a la palabra simpatía que sí es un sentimiento y que sí está en el diccionario de Marina claro voy a decir la dichosa palabra recipiente en que se guardan los restos de un santo cajita donde se conservan uno o más objetos que pertenecían a una persona muy querida tenemos por ahí tenemos esta chulada que ya lleva unos años pero que siempre será bueno recomendar de cierto sonoro de Valeria Luiselli que la edita y la publica sexto piso y que tiene que ver con un viaje con un viaje de una familia un matrimonio que son documentalistas uno se dedica a un tema el otro a otro y los niños que van detrás en ese viaje que cruzan digamos desde Nueva York hasta Arizona pues van escuchando esas conversaciones de los padres y van mezclando los temas es un viaje familiar es un viaje emocional y es un viaje también hacia el interior es muy bueno y Valeria Luiselli hay que leerla y tenemos por cortesía de El Péndulo que es un lugar al que me gusta mucho ir la biblioteca mágica de Bibi Boken de Justin Garner famoso por El Mundo de Sofía y Klaus Hagerup en la colección publicado por Ciro en su colección las tres edades una de esas edades es la adultez a propósito de cierta tal pregunta que hacíamos por ahí bueno y para ustedes también de David Toscana que es el sexto libro publicado por y un obsequio de Random House y de Alfaguara es un publicado por Alfaguara de David Toscana Santa María del Circo una novela un autor que que se lee ahora mucho para ustedes bueno hicimos una pregunta en redes en redes sociales y voy a leer tres respuestas al menos de las que nos han dado a ver aparte de la edad ¿qué dirías tú que hace a una persona ser verdaderamente adulta? y vas a reír porque ¿qué? no pues está muy bien está muy buena Jorge Méndez dice la reflexión y la calma para poder concebir el tiempo y las cosas muy optimista te viste ahí Horacio Danel ver la dichosa palabra y sentirte feliz como un niño eso es ser adulto ver la dichosa palabra y sentirte como un niño qué bonito esa tiene mucho sí tiene gilipilla muchos valores Karen Pech Puga pagar impuestos bueno hay muchos adultos que no los pagan muy de acuerdo muy de acuerdo eso es la respuesta muy de acuerdo que no son tan adultos no te sientes suficientemente adulto hasta que no pagas impuestos me parece muy buena imagínate los que se dedican a estudiar a estudiar y que empiecen a trabajar como por ahí de los 35 bueno pues que se hagan adultos que paguen sus impuestos no bueno pero eso ya es comercio informal ya vámonos a otra cosa ahorita nos vemos regresamos gracias por seguirnos aquí en los últimos minutos de la dichosa palabra de hoy ya saben que estamos al aire en esta temporada de 21 años porque el año pasado lo hicimos mucho bombo y platillo los 20 años pero los 21 también decíamos a los 18 que era la mayoría de edad a los 21 es mayoría de edad en muchos países y hablando de adultez y de mayorías de edad y que Pablo siempre dice que este programa lo ve pura gente mayor yo sé y está viéndonos Luciana que quiero mandarle un beso con todos sus nueve años Luciana García Díaz o Díaz García ya no me acuerdo de tu el orden de tus apellidos pero espero que te esté gustando este programa y espero que te guste esta respuesta que yo espero que empiece a dar el amigo de esta personita en la mesa Ana Mari Rodríguez Aldave nos pregunta nos pide que hablemos de Gonzalo Celorio que además anda estrenando premio si Gonzalo le acaban de dar el premio Xavier Villaurrutia que lleva el subtítulo de escritores para escritores es un título inútil porque todos los premios en México literarios son de escritores para escritores quien los podría dar pero bueno está bien que se ponga porque da mucho gusto yo cuando vi que le dieron el premio a Gonzalo que es muy mi amigo dije yo pensé que ya se lo habían dado y dije que raro y dije bueno se lo volvieron a dar no lo que pasa es que no, no se lo habían dado Gonzalo Celorio es un escritor que es además un profesor y que ha tenido muchos cargos públicos como director del Fondo de Cultura Económica como director de la Facultad de Filosofía y Letras ¿y ahora? ¿y ahora qué? ahora está director de la Academia Mexicana de la Lengua de la Academia Mexicana de la Lengua así es ciertamente tienes tu razón a mí creo que lo principal de Gonzalo es la voluntad de estilo es decir a diferencia de muchos escritores que redactan muy bien y que hacen historias muy interesantes creo que lo principal de Gonzalo es un estilo un estilo impecable una muy nutrido de poesía los grandes narradores como pongamos el caso de Julito Cortázar son narradores nutridos por la poesía y entonces cuidan el ritmo cuidan las metáforas cuidan las comparaciones Gonzalo Celorio siempre me ha deslumbrado desde Tiempo Cautivo un texto que fue el primero que yo conocí de él que es sobre la Catedral de México y luego sucesivas novelas quiero decir que yo he trabajado en al menos dos novelas de Gonzalo que aparecen bueno he trabajado una vez trabajé con seudónimo porque era personaje y otra trabajé en la novela en Tres Lindas Cubanas pero ya no era personaje ya era yo Gonzalo ha ido derivando mucho de su narrativa hacia una cuestión autobiográfica es un magnífico ensayista en el Fondo de Cultura recopilaron en 2018 de la carrera de la edad que son sus ensayos unos son de ida y otros son de regreso está dividido ese libro en eso es un verso ¿no? de la carrera de la edad es un verso ¿no? sí ha de ser de Borges porque toma muchas cosas de Borges por ejemplo el metal y la escoria que es una novela de él la penúltima la última se llama Los Apóstatas es también de un de un verso de Borges entonces bueno Gonzalo ha escrito mucho sobre cuestiones biográficas le dieron el premio el Villarrutia el de Javier Villarrutia le dije a Gonzalo oye te felicito por esto ahí puedes aprovechar para leer a Javier Villarrutia oye pero se lo dieron por una trayectoria o es por el mentideros es por un libro el Villarrutia lo dan se supone que por un libro el jurado fue Fernando Fernández Pura López Colomé y María Antusen y mentideros de la memoria casi todo lo del narrativo y así está publicado en Tusquets es una es un libro de chismes es decir mentidero quiere decir un mentidero así como un congales una cuestión para colgarse pero en otro sentido mentideros es como los chismes del medio entonces hay unas anécdotas muy buenas sale García Márquez sale Augusto Monterroso sale Luis Echeverría que era bueno perdón lo tengo que decir pero era abstemio y sale Humberto Eco que hasta toca la conga en el Bar León ahí en la calle de Brasil la vez que vino entonces como él ha tenido muchísima expansión digamos en relación ha sido siempre el asesor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara asesor literario entonces las anécdotas son verdaderamente deliciosas hay unas de comparación de lenguaje y de maneras de hablar hay unas buenísimas entre él habla el español de España peninsular y el español mexicano que son realmente que te ríes hay unas muy conmovedoras y es un libro que él fue haciendo para buscar la memoria la memoria la tenemos pero se nos va apagando si no la ponemos en palabras los enunciados son lo que hacen la fortaleza de la memoria ahí me freno porque yo me pongo muy entusiasta yo también trabajé con él yo quiero hablar de su apellido porque Celorio él viene de una familia asturiana de Llanes de hecho aunque él nació acá de Llanes y hay un pueblo que se llama Celorio y es muy chistoso bueno yo tengo familia raíces asturianas entonces cada vez que voy por Asturias es como si fuera yendo por el listín telefónico de México porque además sobre todo conozco esos apellidos aquí Niembro que es Laura ahora que hablabas de la fila de Guadalajara Porrúa es otro de los pueblos es asturiano es un pueblo de Asturias sí Parres Barro Cue hay una serie de apellidos y Celorio curiosamente viene de ahí me imagino que tendrá que ver con eso porque Llanes está cerquita de Celorio bueno juntito de Llanes está un pueblito que se llama Ontoria que es el pueblo del origen de los padres de unos amigos queridísimos míos que son como mis hermanos y que se apellían del cueto porque todas las piedras de ahí entre Riva de Sella Llanes y Ontoria todo eso se llaman cuetos las piedras entonces el apellido es del cueto porque eran de ahí de las piedras yo también trabajé con Gonzalo Celorio pero en forma menos literaria yo era mesero en un lugar donde Gonzalo hacía un espectáculo maravilloso de boleros sí bueno hay que decir que y que Gonzalo también trabajó para ti como personaje ¿no? en tus novelas tú sí lo usaste como personaje tú trabajaste para él y él trabajó para ti ya que yo trabajé en su novela también lo puse a trabajar en la mía se llama el coronel Aguilar una cosa muy destacada de Gonzalo Celorio para los que lo hemos conocido escuchado y demás es su voz él es un gran narrador también por la voz que tiene yo no sé si haya hecho radio ha hecho alguna radio sí claro yo hice radio con él es maravilloso y lee poesía de una forma increíble y sobre todo es un gran profesor actualmente la voz la trae medio ronjita por una cuestión de enfermedad pero hay dos discos de él en Voz Viva de la UNAM que actualmente se pueden bajar gratis ya está en descarga cultura o en la UNAM y se pueden bajar todo lo que era Voz Viva de México y está haciendo una gran labor al frente de la academia porque la academia mexicana que tiende a ser este un poco digamos el centro ahora mismo del español porque México es el país con mayor número de hispanohablantes y tiene tiene un peso bastante fuerte dentro de la asociación de academias y creo que lo que ha hecho Gonzalo aparte de publicar cosas maravillosas es como quitar un poco estas polémicas está habiendo como bastantes polémicas dentro de la de la academia y de rifirrafes y creo que Gonzalo está llevando una una política bastante productiva en cuanto a a producir valga la redundancia cosas que tienen que ver con el español de México y ha hecho una unión bastante padre es un tipo muy cordial y amable para apoyar todavía o desarrollar el punto de Gailuzac que es el que le da los graus a las bebidas que tienen alcohol Echeverría entonces lo que daba era cuando recibía a los reyes todo eso era agua de limón de jamaica de tamarindo de horchata porque era muy mexicano eso ninguna de esas bebidas es mexicana y otra cosa sobre el premio de escritores para escritores lo comentábamos es muy extraño porque así son los premios no hay premios de escritores para peluqueros hasta donde yo sé ni de peluqueros pero debería instaurarse premio de contadores para escritores agárrense agárrense dentro de los mentideros de la memoria también está que Celorio fue el que escribió el famoso discurso de Fox donde metió la pata con bueno la regó Fox al leer el discurso estaba bien no no por supuesto yo no voy a decir lo contrario vamos con las respuestas a la dichosa palabra o la dichosa preguntamos con la pregunta primero la pregunta en redes que le estábamos diciendo que aparte de la edad que nos hacía adultos a la gente ahí les va porque esto va de cuestión de twitter arroba yes ser 1 0 5 5 2 4 9 7 no sé si es tu número de teléfono yes ser pero nos dice que es el número de libros que ha leído una persona ostacazaru dice es la responsabilidad sobre actos y decisiones y escar 4 2 5 5 0 1 6 4 apunten bien y llamen ya el ego eso es lo que dicen por acá vamos con la dichosa palabra ustedes pueden seguir mandando todas las respuestas que se les ocurran porque nosotros vamos a estar leyéndolas toda la noche en las redes sociales recipiente en que se guardan los restos de un santo cajita donde se conservan uno o más objetos que pertenecían a una persona muy querida casi meto la pata allá antes diciendo reliquia no bueno todo bien era una pista no quise poner ni caras pueden poner a a Sarita Montiel para que oigan lo que era un reliquio por ejemplo si pertenecían a una persona muy querida es preferible a un reliquio en vez de un reliquio una caja fuerte ahí lo tienen nosotros lo que mandamos es un abrazo muy fuerte y decirles que la dichosa palabra haya vuelto así que corran la voz Germán Ortega Eduardo Casar Pablo Ullosa Laura García gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos aquí el próximo sábado buen domingo gracias gracias gracias